Máel Old Services es una empresa dedicada al sector petrolero. Nos dedicamos a la capacitación, renta y venta de maquinaria, asesoría técnica, 20 equipos de protección personal, entre otros. El uso de equipo de respiración autónoma nos permite trabajar de tierra en lugares contaminados que tenemos petroleros. Les invito a que le den like a nuestra fanpage Máel Old Services y así estén enterados de todos nuestros cursos. ¡Ah, diablo! Allá vienen las empresas extranjeras, demonio. ¿Vas a querer ganar cacao en dólares o vas a seguir echado en tu hamaca rascándote la panza y sacándote pelusa del ombligo? ¡Mmm! ¡Capacítate, demonio! ¡En Máel Old Service! ¡Y ponte al tiro, demonio! ¡Máel Old Service! ¡Ladrón, drón, drón! ¡No mames! ¡Qué febroso, chico! Trolltap News, un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Me acaban de vender un celular chingosísimo, güey. Teresito daros. Lo único malo es que tiene fotitas así como de baño de caca, güey. Qué pinche enfermos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero... ¿Está chico? ¡Qué asco! ¿Ya terminé sin pasar? Listo. Se avecinan nuevos trabajos para México y Tabasco, por supuesto. Ante la llegada de la nueva tecnología a nuestras manos, es inevitable no ver el nuevo panorama que se abre para las generaciones y sus trabajos del futuro. Es por eso que Trolltap News se lanzó a las mejores universidades... Bueno, la verdad nada más fue a Lojad. Pero hicimos un sondeo y encontramos tres posibles trabajos que tendrán una gran demanda en el futuro. Maquillista para selfies, hacker de contraseña para Facebook e investigador privado en las redes sociales. Esta semana nos dio mucho gusto ver que un ciudadano preocupado por el bienestar animal se dio a la tarea de liberar a una de estas criaturitas que se encontraba en cautiverio, obviamente en contra de su voluntad y realizando trabajos forzados. Se trata del toloque de la fuente del chorro, sí, el toloque que caminaba sobre el agua, el toloque milagroso, ha sido ya liberado y regresado a su hábitat natural, es decir, fundido y regresado a una bola de cobre. Enhorabuena. A pesar de que son vacaciones de verano, diversos ciudadanos de Villahermosa se han manifestado en contra del programa La Playa en tu Colonia, promovido principalmente por la Conagua y los frentes fríos que azotan a nuestra ciudad. Juan Hernández es un habitante de gaviotas que vive en Aquiles Calderón Marchena 315, en frente de la panadería, y que todos los días a las 7.45 de la mañana toma un pochimóvil para ir a su trabajo en suburbia. Él nos pidió que conserváramos el anonimato de su testimonio. Nos dijo, no estoy en contra de que la playa en tu colonia llegue a gaviotas, no importa que se inunde la calle, lo verdaderamente doloroso es que no hay grupos de música tropical en vivo, no hay venta de cervezas y sobre todo hacen falta las muchachonas en bikini. Es oficial, habrán nuevas poses para las estatuas de las personas ilustres de nuestra época. Ahora se van a inmortalizar representando esa acción o ese hecho que los hizo en personas ilustres. Este cambio viene de forma natural, ya que las estatuas que conocemos actualmente representan, entre otras cosas, la muerte de estos personajes. Y pues la verdad ya no es necesario porque no hay guerras ahorita, todavía. Entonces Trotab News encontró una lista con las tres primeras estatuas que se estarán forjando. Márquez, madreando a Paquiao. Peña Nieto, tirando su pastel de cumpleaños. Y Bertruy, trabajando para el centro. Que yo creo que sería algo más o menos así. No sé, salió muy estúpida, ¿no? Continúa el Ayuntamiento del Centro la entrega de apoyos a todos aquellos que se quieren dedicar al bello negocio de la piscicultura. Es decir, a criar peces. Para ello han emprendido una estrategia especial que consta de dos factores de apoyo. El primero es entregar millones de alevines, o sea, pececitos recién nacidos. Y el segundo, ceder espacios del Ayuntamiento para que todos aquellos que no tienen las instalaciones adecuadas en casa para criar estos peces puedan hacerlo en baches, socavones, grietas de las calles, en canaletas, etc. Bertruy anda imparable. Buenas noticias para todas aquellas pobres personas que no tienen vehículo propio y tienen que utilizar el servicio de transporte público. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha lanzado un programa denominado Taxi Seguro con la intención de beneficiar a los usuarios de este servicio. La intención es precisamente evitar que haya unidades piratas en la calle y para esto han destinado toda la tecnología disponible hasta el momento para lograrlo. Mediante unas calcomanías. Sí, calcomanías sencillas, simples, de esas que se ponen sobre el vidrio. Claro, este programa va a funcionar hasta que los piratas, pues, copien las calcomanías, ¿no? Las manden a imprimir a algún lugar y se las coloquen a los vehículos. Pero bueno, la intención de esto es que los usuarios puedan identificar a los taxis con la calcomanía y sientan que es un taxi seguro. Las frases de las calcomanías son las siguientes. Entonces, me ves y sufres, salí con Dios y no regreso, me fui con Él. ¿Y para qué...? ¿Cómo era, Jimmy? Para qué cortar las verdes si maduras caen. ¿Y para qué cortar las verdes si maduras caen? Se deja venir la segunda feria del transporte público en Villahermosa 2015. Esto no es más que un esfuerzo del gobierno, con la única intención de hacerles pasar un buen momento lleno de diversión y de algodones de azúcar a estas almas nobles que nos llevan de aquí para allá todos los días. Entre los juegos que vamos a encontrar en esta feria tengo los asientos locos, las combichoconas, tiro al blanco, al morenito y al negrito cuando acelero y la ruta del terror. Sube al centro del lugar, ¿eh? Esta semana el gobierno del estado presentó una flotilla de alrededor de 700 unidades nuevas de Transbus para reforzar la plantilla actualmente existente. Dichos Transbus son totalmente idénticos a los Transbus actuales, es decir, va lento, en algún momento se les meterá el agua, se pueden descomponer, no van a dar cambio, sin embargo tienen una diferencia esencial. Estos Transbus son blancos, así como lo escucha. Estos Transbus fueron hechos por la madre naturaleza con una fisiología especial para resistir los cambios de nuestro crudo invierno tabasqueño. ¡Sáquenlos abrigo! Esta semana el presidente municipal del centro, Humberto de los Santos Beretruy, decidió apoyar a la niñez tabasqueña. Lo hizo comprando 30 boletos de avión con una inversión de 120 mil pesos para apoyar a unos niños que van a participar en un torneo de fútbol en Guadalajara, Jalisco. Los beneficiados son de los colegios humildes, champal y americano. Espera, ¿esos colegios no son privados? Es decir, ellos cobran y no son públicos, pues sus papás pagan una colegiatura y podrían tener... Bueno, como sea. En Trolltap News nos dimos a la tarea de investigar de qué otras maneras inteligentes podría aprovechar este monto de inversión el gobierno de Humberto de los Santos Beretruy. Y aquí los resultados. Se podrían comprar 240 mil unidades de chicles clorets si aún cuestan en 50 centavos o pasear 120 mil veces en la lanchita del paso de gaviotas. O incluso estando en gaviotas se podrían comprar 120 mil taquitos de cochinita pibil de apeso. O bien podrían comprarse alrededor de 100 o 200 desayunos, claro, en el colegio champal o en el colegio americano porque ahí los desayunos han de costar como entre unos 500 y 700 pesos, ¿no? No estamos en contra de que se apoye a la educación en Tabasco. Pero hay otros colegios privados que verdaderamente necesitan esta inversión. Colegios privados de seguridad, de aulas dignas, de baños, de equipo de cómputo. Hola amigos, soy Don De Cagar y esta vez no tengo nada gracioso que decirles. La verdad casi nunca digo nada gracioso. Pero esta vez vengo a hablarles de un tema importante, difícil para algunas personas, el robo de celulares en la ciudad de Bielmosa. Este fenómeno ha aumentado día con día y las estadísticas dicen que todos seremos víctimas algún día. Yo lo fui y lo estoy sufriendo. Entonces vengo aquí a decirles que si en algún momento alguien se acerca y les ofrece un teléfono que tiene fotos de baños y de pies con los pantalones por las calcetas, no lo compren. Mejor adopten. Es lo que el celular querría. Este es su mensaje de la Iglesia de Todos los Santos. Bertruy. Su nombre es Ron. Su nombre es Ron. Vendeme tu perro Ron, Ron. Me gusta su color, bonito el perro Ron. Quiero callarte al Ron, Ron. Tremendo animalón, está tu perro Ron. Y seguimos moviendo el perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!